La Paola Abrácha Este es el pavo real, este es el pavo de los alegres de la parada Mira Gilberto Ahí voy Mira Gilberto, le voy a decir a Gilberto lo que dice el chiquilín Mira, le hizo un tractor y le puso la cara del chiquilín Y le puse, fíjate lo que le puse Agarrando cotorreo machín Ese mi chiquilín dice ya se compró tractor para que la Gilberto no diga que descompone los carros Que me voy a callar si me callo pura verga yo ¿De dónde vienen ustedes? De Las Vegas, de las corrientes ¿De dónde? De Las Vegas ¿De Las Vegas? Sácame la patocete De Las Vegas, Nevada Allá verga ¿Y cómo les ha gustado aquí Culiacán? Estamos en los próximos, pero viniendo a verte por acá Ah, gracias, es un pedilegio por conocerla ¿Qué dice? Es un orgullo para mí y para Luzalé de la verga parada también Luzalé del barranco Ay no, qué barranco Yo no sé de dónde saco tanta babuzada Ay no, pobrecita, el chiquilín El chiquilín sabe que es cotorreo Y la gente dice que hay que quedamos zona Pero es que digo, la gente es cotorreo el chiquilín y se agüita ¿Eh? No, no, es calador Ah, qué frega Escarilla, ya ves que me está en el mes de cara de caballo ¿Vos sí? Ay no, qué bárbaro Oye, esas andas de vestido azul ahora, qué bárbaro Ah, sí, es la que me dice en el papel Le mando muchos saludos Para que no me escupe nadie en el culo Se salió pesado y también se ha pedido a plomo Es de Guamúchil Me trajo ropa y me dijo Me ponen un papel, ahí tengo el papel Para que nadie te escupe el culo ¿Qué te parece? A ver qué se les ofrece Ay, vienen de Las Vegas Sí, venimos a saludarte Yo tengo una amiga ahí en Las Vegas Que hace mucho que no sé de ella Ella estaba trabajando Hace tantos años yo creo Se llamaba Celida Plata Ella Trabajaba de mesera en el Acapulco Y dijo un americano Allí llegó a comer Te estoy hablando del 70 Porque yo soy un costal de años Me dijo Le dijo Celida Yo me caso contigo hoy Se fue a comer ahí en el Acapulco Enfrente de la plazuela Yo me caso contigo No quiero pretextos Dime sí o no Sí le dijo la Celida Que sí le anunció al trabajo Y se fue para Las Vegas Y saben, no sé si se moriría Yo creo que voy a tener hijos Allí Mira Adiós 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 Dime qué pasa Me dice adiós Ahí va nuestro A la verga ¿Va pitando porque lleva Al uno enfermo ahí, Gilberto? No, pero me dice adiós Cada rato qué pasa Yo también le digo adiós Gira Y ven chinga Lo lleva al hospital Ahí lo van a matar ¿A ti no la señora? Sí, yo le he mandado saludos Hacia la Celida Plata Pero Pues yo no sé Si tendría hijos No sé Ella era muy guapa Era una Ella era una mujer Muy hermosa Pues era mesera del Acapulco Donde iba puro rico Donde iba puro rico Ya va a tener dos años Este mes de abril Va a tener dos años A ver a quién le mando saludos Con muchos mocos Hay veces que me pongo con Pero Me acuesto Me tomo una cucharada de jarabe Y me pongo vaporó aquí Y aquí Y aquí Y aquí es la planta de las pies Y me acuesto Y hay veces que me pongo un pegoste de vaporó en el puro culo del hoyo Y duermo muy a gusto ¿Por qué te ríes? No, viste tú duerme muy a gusto ¿No lo has hecho tú? No, viste tú Pero si has oído, ¿verdad? ¿A ti? Pues por eso yo te lo recomiendo Es muy bueno el vaporó Mira, ahorita traigo Estos calcetines Desde que me bañé a las 5 de la mañana La ve bien los pies Y me puse una tapa de vaporó Mucha Y me unté en las piernas y todo Pero es en la mañana Pero ya me quité el vaporó del culo y todo Porque me bañé muy temprano Mira El muchacho de rojo Quería venir a verte también ¿Cuál? El de rojo Ay, ¿y qué quiere? Que le mandes ¿Eh? Un abrazo ¿Quiere fotos contigo? Ah, pues que se arrime Dale Gilberto Mira, ¿tú bien se llama Gilberto? Sí Andale 20, verga chueca A ver, yo te voy a tomar la foto Vengase, vengase Dejar y no la he podido dejar todo Deje, pero eso no lo puedo dejar El agua con pan No Andale 20, viejo Pues ya te digo ¡Epa! ¡Ey, ay, no me estás aplastando el brazo! Me estás aplastando el brazo a la verga ¡Ja, ja, ja! Irán ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Chachas! ¡Ay, no queda! ¡Joban el brazo ahora! ¡No, ya! ¡Ya me lo tallé yo! ¡Gracias! ¿Puedes mandar otro saludo? ¡Sí, cómo no! Estoy a tu exposición Dice a los de California Pizza Que les digas Bola de huevones Y que se vayan a la vida Un saludo a los de California Pizza Bola de huevones Y mantenidos y golleteros Y les dice la famosa gibertona Que se pongan las pilas Porque andan volando verga Y a trabajar Bola de pendejos Y si no abren los ojos Los van a mandar mucho a la verga Una Peralta Una 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 Esperta para hacer guisados Pero se murió de 90 años Una gente que se Ya que se muere de 90 años Es muy vieja ¿Y de 85? ¿También? ¿También? No, pues yo Yo Cualquier reto Me lleva a la verga También Tú estás fuerte Mira, ya están Las mujeres ¿Ves? Pues que tiene raño Está bien ¿Sí, cómo no? Saludos Mira cómo se usa el sombrero Ay, no Qué bárbaro Qué Ha estado Pásenle Bye Adiós Hola Hola ¿Podrías mandarme un saludo? Sí ¿Sí? Ay, cómo te pasaste de verga ahí No, yo no Le dije Es que Se me viene la cosa Se te vienen Se te vienen las cosas Y las piensas Y las dices No, qué pienso Se me viene de una Pero es cotorreo Que vale Lo que pasa es que mucha gente lo toma de que hay que te estás burlando de él No, no Pero no, no Es puro cotorreo No, pero mucha gente se rió También se rió Hombre La locura Porque él sabe que es cotorreo Ay, no Pues sabe Oye ¿Y tú a qué quieres ir con la Marciana ahorita? No, mañana vamos ¿Sí? Vamos mañana pasado Ah, bueno Sí Sí, porque Pues yo digo porque ahora es domingo Sí, vamos mañana pasado cuando tú tengas lugar No, yo fíjate me levanté muy de mañana Me bañé, lavé toda la ropa que tenía puesta Le di comida a los gatos y todo Y me ha llevado aquí Ay, madre ¿Ya pasó la Semana Santa, Gilberto? Sí, ya Domingo Ayer fue sábado de gloria Y ayer Ahora fue domingo de resolución Ya mañana 5 de abril Es una hora más ahorita ¿Sí? Sí, una hora más No, pues yo dije entre mi mente Y luego El mar no me dijo Estoy esperando al pavé para ir No, le dije al pavé no va a venir Le dije Y no vamos a ir nada Ahorita ¿Qué vamos a hacer en la noche? Pues sí Mañana vamos Sí, mañana es de día Sí Mañana es de día Mañana es de día Y luego estoy muy cateado ahorita ¿Y eso? Hice mucho negocio aquí No tengo que lave toda la ropa que cargaba puesta Es de poquita ropa No, vete mucho a la verga Bueno, gente desgraciada ¿Qué piensa? Está pendeja la gente ¿Por qué? Mira A ver, a ver Mira Con esta toalla Mira Con esta toalla Me seco la cara Y las arcilas ¿Y la qué? Las arcilas aquí Los sobacos Con esta Me tallo el culo de mandarina que tengo Y me tallo bien los Lorquetes, los huevos Con esta toalla ¿Sí? Y cuando termino de bañarme Las echo en jabón Y las lavo Esta La pongo adelante Y esta la lavo primera Porque me seco con ella Y esta Me seco el culo Uno tiene que tener dos toallas Pabe Yo nomás uso una ¿Eh? Yo nomás uso una Ah, ¿por qué quieres coche? Pero por qué dos toallas A ver, platícame por qué Una para tallarse las partes nobles Así es Y otra Una para tallarse La verga El culo Y todo Y los patas Y así ¿Y otras las arcilas? No, no La misma Esta 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 yo la uso para acá Para la cara Y para las arcilas Y para acá Para acá Para esto ¿Para los pechos? Sí No, que pechos Y por eso Mira Ya me puse una pieza Que la que me dijo Que Que me pusiera Esta Esta es una de ellas Era muy bien Muy bien Muy bien Unos saludos Es parte de De mía Le mando muchos saludos Ellas tengo a Muchil Y le mando muchos saludos A ella No sé cómo se llama Porque ahí dice En el papel Le mando muchos saludos Muy bien Ya estrené uno Ya estrenaste Ya estrenaste Pues ya te digo Fíjate nada más Mañana lunes 5 de abril Ya voy a venir Ya va a venir Tu cumpleaños también Ahí viene mi cumpleaños En el mayo A ver si matamos un coche A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta Ahí con ella marciana Estoy No sé Estás triste ¿Eh? ¿Estás triste? No No ¿Estás contento? No No Me he llevado Me acosté a medio de un rato Cerré Me tocaron la puerta Pero no abrí No sé si eras tú No Yo no había venido hasta ahorita Ah Está bien Sí Sí porque ahorita que tienes vaquera Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó el marlon Tractor Ahí está en el teléfono Ay Dios de mi vida ¿Es que tú dijiste que es un trato lo podía? Pues sí Ah pues eso hizo Ay no Aquí está mi marlon ¿Qué andamos con la abuela Coco? ¿Eh? 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 ¿Oye Gilgordona? Sí ¿Y cómo estuvo que lo encajó ahí? Pues no, no sé Este pregúntale a él Está como la pavola Está como la pavola Es que tú malamente lo bajaste Pobrecito Pero por qué lo bajaste A ver ¿Por qué quebra el carro? ¿Cómo dijiste? A ver pues No, no sé Pues por qué quebra el carro Ya Pues ya me comí la mierda Es que dice que a veces piensan las cosas Y las dicen pues ¿Pero qué tiene hombre? ¿Tú eres clara y sincera? No pues Ay es cotorreo El chiquilín también sabe El chiquilín va a ir aclarando eso A mí fui metachuelola la marciana También No sabías como el otro Te la meté doblada Metachuelola la marciana Ay que A que guantar vara Mira a ver que dijo Ay que No es cierto Ay que marciana Que esa vieja se calla verga No más no salí que el otro día dijo Ay no Pues también me pachuelola Pues ni modo No aguanto bar Ay es así La abrieron allí Ya de cuando muchas chiquitas Están vendiendo ya No hay mucha gente Y más al rato voy a ir aclarando A la hora que tú quieras Tengo la puerta abierta para ti No voy ¿Eh? Mmm 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 No yo la ve toda mi ropa No he salido para ninguna parte Es que lo mismo Y nos fuimos en la mañana Para el rancho Ah sí Pero pues echarle agua Al huicho Nomás Y luego me devolví No la pasamos a uno No fuimos ni a comer Ni nada ¿Por qué no me invitaste? Oye pues tú ¿Qué es que yo tengo dinero Para estarte dando gollete? Vete a la verga Oye pues tú es la patrona No 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 Sácate a la verga No No ¿Qué patrona? Oye Silbertona ¿Pues tú es la patrona? No 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 Tú tienes que mantener Estar empleado Tienes que llevarlo a comer Se está muriendo de hambre ¿No? Mmm ¿Qué patrona tengo yo? No ¿También de qué portarte bien conmigo? Mi hijo están muy piojos estos días ¿Dónde está el piojo? No te ve ni uno Es Semana Santa Dile ¿Te das cuenta de tu amigo verga? Que no te ve Que no me ve ni un piojo Dice el pendejo No vete a la verga Mira que verga Te pasa de verga Tú también No a la verga Van a estar chingando Oye la bolsita se te paga No 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 Oye 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 El padre me regaló una taza Dice que echándole agua caliente Y tomando café Que sale la figura mía Aquí está mira Mira Échale para que veas No Que le voy a echar ahorita No Échale Échale De pedido échale algo Mira Un madrazo Mira Es más Cuando vas a comer tacos Que le echen el caldo ahí Para que veas Bien caliente No te acabes pabelito No te acabes perejila No te acabes pabito No te acabes mientito Se me acaba de Ya el padre que se me acaba de quebrar una taza Una taza Una taza de que me costó 50 mil pesos Aquí ya valió más No Es que los gatos Ya más tiene 100 Es que los gatos se subieron y le tosaron la taza Y la tiré Entonces más tiene 100 Una cosa Una cosa mocha No la permito bien la losa No ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es mal agüero Ah Sí Teniendo una cosa mocha Uno es mal agüero Yo no sabía eso oye ¿A poco? La neta La neta Si digo la verdad No te acabes pabelito La neta No pues sí Oye Pero por qué dices que es mal agüero Porque yo no sabía eso O sea que si tengo un sartén Y se le guangueó el mango Pues hay que tirarlo Es mal agüero Yo no sabía eso Qué bueno que me dicen Es mal agüero Todo lo que nos sirve hay que tirarlo Es mal agüero también Una persona que vaya Y te lave la losa O que aquí las visitantes Metan la silla también Es mucho mal agüero No, pero si es cierto De que Va la suerte De los platos Rebrados Si es mala suerte Además que los tienes No sirve ni tomo Pues sí Con las cucharas O el cuchillo Ah no Yo todo eso tengo al 100 Pues no hace nada Limpio ¿Cómo que no hago nada? ¿Cómo que no hago nada? ¿Cómo que no hace comida? ¿Si no? Seguramente tú me la haces ¿Estás loco? ¿Cómo que no hace comida? ¿Tiene todo nuevo padre? ¿Por qué no hace comida? ¿En la neta? Pues sí ¿Cierto o no? Allá come con la cucatú ¿Qué vas a hacer comida? Pues tienes todo nuevo ¿No te quebra nada? Nomás los gatos Te quebran las tazas No, es que se quebran Es que los gatos Son muy peligrosos ¿Pero cómo se meten los gatos? Anda, llegó tu piscón Ay, no No, se fue de paz No Ay, hijo Eso se de La nuestra le dio miedo Es que nunca digas tú Yo siempre te he dicho Yo siempre les he dicho a ustedes Otro pellizco La gente no más está por oír ¿Y qué tiene? No digan nada Bendito Dios Que la gente te ayuda ¿En qué me ayuda muchachos? Si ahorita está muy muerto Bueno No por la que viene Si te da Por el como la que viene Cuando ahorita te dieron Y le pido Y pídele gracias A las personas Que han vendido contigo Y les da Oye Pabe Te voy a comunicar una cosa Dime Nunca he sido A porrajes del barrio A comprar curiosidades Fíjate que allí Hay muchas curiosidades Venden 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 Cotorritas Venden periquitos Venden De estos Venden Unos animalitos Así que ¿Qué son los que venden allá? Ahí te viene el mar ¿Cómo está? Muy bien Gracias La conocí en persona Ah Qué bien La sigo en las redes sociales A usted y al señor Pabe Gracias Qué bueno Gracias La conocí en persona Y siempre que pasamos Un desdoso Ya está cerrado Gracias Un desdoso Que yo lo bendiga Ya supe que estuvo enfermo Sí Gracias Que le ayudaba mucho al señor Pabe Gracias 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 Dios la bendiga señora Adiós Que le vaya bien Ah Pues te digo Ahorita este se le calentó el rastrojo Que quiere comprarle una perica al perico Porque allá vio pericos que venden Ajá Allá en donde venden pastura para los gatos Verdad que venden periquitos Periquitos y periquitos Y venden también perritos así chiquitos Venden chivitos chiquitos Venden cochitos así chiquitos también Pero una marca de cochitos chiquitos así Y tenían un chivo allí chiquito también Y chiva también tenía También No, no, pero pues Hay un chivo blanco bonito No, eso no Ah, sí No Vamos a ir con la marciana como el mar Te dice el Pablo Fierro por la 300 para con la marciana Sí Fierro, vamos a que ir Sí, sí, Dios quiera Yo quiera malísimo primero Dios Sí